Cushis, bienvenidos al cuarto episodio de la serie de videos por Yasalmer. Yasalmer también es conocido por su desierto, que tiene como nombre Tar, es el más grande de toda la India, por eso es imperdible hacer un safari. No saben lo emocionada que estoy porque por primera vez toda mi familia India verá un desierto. Este será un día inolvidable para todos, así que acompáñame a ver esta exótica aventura. El estado de Rajashtán es un estado grande, es prácticamente el estado más grande de toda la India. Y aquí en ese estado se ve como la tradición, la imagen de la India, tanto en sus lugares, la gente, los colores, los vestidos, se ve mucho más, es más marcado en esta zona. Por eso es que normalmente cuando el extranjero viene a visitar estos lados, se lleva esa imagen de India y cree que toda la India es como Rajashtán. Pero ya vieron ustedes que hay diversidad. Nos vamos a un safari, vamos a dormir allá. Prácticamente Yasalmer es para tener una experiencia de desierto. Desierto. Ahorita estamos en el medio del desierto que se llama Taro. Así que nos vamos para allá con toda la familia. No sé dónde se fue toda mi familia, pero veamos. Y de pasadita también les voy a mostrar el lugar, ¿ok? Miren. Tradicional como en las películas. ¿Qué dicen ustedes? Aquí graban videoclicks en estos tipos de casitas. La verdad es que me gusta la esencia de Rajashtán en general, no solamente Yasalmer. Miren la señora con su ropa típica. Namaste. Color, cuchis, vibra, eso es lo que me gusta. Y toda la familia aquí. Yeah. Vamos a Rita abajo ver los pescados, ¿ya? ¿Pero no alimentaron a los peces? Trajeron, pero lo van a alimentar ahorita abajo. Acá, ok, ok. Sí, miren. Esta es una de las actividades que se hace aquí, después de comer a los peces. Otra cosa tradicional de Rajashtán en realidad, son estas personas cantando así algo típico de este... Nathalie, Nathalie. Ah, miren, el señor me va a decir. Ah, miren, ah, miren, ah. No, no, no. No, no, no. Te hacen la canción así con tu nombre, me habrá insultado algo, algo me habrá dicho. Lo bueno es que suena bonito, Kuchis, es como que conectas con tu alma, no sé, algo que te da tanta nostalgia. Yo conecto muchísimo con esta parte de Rajasthan, porque cuando yo vine por primera vez a la India, vine a este lugar. Mi suegra es como una niñita, Kuchis, hasta Radica dice, mira, mira, Radica su cara, hasta ahorita le... Pero los niños también, ¿no pueden participar? Yo compro, yo compro. Dame 10 rupis creo que está, ¿no? Es que no tengo cash, compra los niños, porfa. La idea es que participen los niños. Mi suegra... Mi suegra... Mi suegra... Hielo, hielo. Hielo radica allí. Yo, Raji, ven. Ven. No, 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 no. ¿Te que? Ah, no, 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 no. ¿Te que? Hielo, no, 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 no. ¿Te que? Te que, te que. No, 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 no. ¡Oy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío estos peces estarán bien gordos! Este están peleando allí. Mira. ¡Sí, guau que grandes! ¡Saltan! ¡Gua! Amor y nadie lo pesca? No, estará prohíbido también. ¡Qué raro! Uy, miren, parece carachama grande. Natali, guía aquí, guía aquí. ¡Oh, guau! ¡Achuchay! Sí, son carachamas. ¿En qué mú? Mucha, mucho. ¿Mú? Anguid, yo también quiero, no te lo cabes, por favor. ¡Qué múch, Rajashtani, aquí múchay! ¡Y Rajashtani, aquí múchay! ¡Y Rajashtani, aquí múchay! Mi señora dice, se parece a un Rajashtani también, porque aquí es típico, pues, típico. Ahora sí, yo quiero ser paciente. ¡Guau! ¡Guau, mire cómo abre su boca! ¡Oh, lalá! ¡Qué lindo verlo así, cuchis! Mi sobrino, mira, tranquilito. Disfruta también. ¡Uy! ¿Lo agarraste? Este bombón es un loco, Beto, mira. Ese es pecado, bombonchín, ya, bombonchín es pecado. Pero esto de acá parece carachamas. No, no, carachamas. No, no, bagre, bagre, parece bagre. No, para carachamas, carachamas no. Bagre, bagre. ¿Qué? 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 ¿Qué pantalón no es tan bonito? No, no es, ajá, sí, es muy largo. Muy largo, muy largo, sí. Pero yo estoy maravillada con la tela suavecita de algodón. Me gusta. A ver, te tomo fotos ahí, ¿cómo querías? En esto. Ay, de verdad, ¿no? Mil, mil rupis nada más pagué por, por esto. Tómame la foto. Esperando la comida, 20 minutos, está demorando. Estamos hablando de los sueños. Mi suegra ya dijo su sueño, que es conocer Singapur. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 No sueño. No sueño. ¿Qué? No sueño. ¿Qué? Pero ella está diciendo que en su vida va a soñar subirse a un avión. Ella dijo eso, ¿no? No, porque voy a soñar algo que no puedo. ¿No? 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 Ahora los niños pidieron pizza y yo me sorprendí como que vas a pedir pizza. Parece que no es tan buena la pizza. A ver. Yo también. Esto es lo que vamos a comer, a ver qué tal dice. ¿Será rico? Será bamba. Pizza bamba creo. Les muestro la comida. Mix de vegetales. Esto es shahi paneer. Está una delicia. Lentejitas. Y todo esto, comida del norte. Yo no estaba con ganas de comer, pero al final terminé almorzando comida india. Y me sorprende muchísimo que en esta parte de la India, en realidad en Rajashtan, en todo el norte es conocido principalmente por sus dulces también. Que la gente cree que esos dulces son de toda la India. No. Ustedes saben que cada estado tiene como sus dulces, sus tradiciones, todo diferente, ¿no? Entonces en esta parte de Kuchis, Dios mío, todos los derivados de la leche es una delicia. Hay un dulce que se llama Badanki Milk, algo así. Y ay, qué delicia. Hoy día probé la Raita, que es yogur con cebollita picadita y tomate. Y eso que a mí me gusta la cebolla. Delicioso. O sea, cómo se siente que es purito, purito, nada de paquete, no. Se siente real y natural. Cremoso. O sea, la leche, el queso, el yogur, una delicia aquí. Por eso que los dulces también son los más deliciosos de toda la India. Y estaba hablando con el momón diciéndole. Pero qué raro. Porque si ustedes ven, ¿dónde estoy? Estoy en el desierto, Kuchis. Amor, hay que darle agua al negro. Toma su. Si me olvidé, me olvidé. Dile, mamá. Dile, mamá. Aquí está. Este es más fácil. Sí, me he olvidado. Lo que pasa es que esta cartera le he dado duro, Kuchis. La única también que tengo. Y se ha hecho un huecaz. Entonces ya no me estoy cargando porque tengo miedo que se me cagan las cosas. Y está preocupada con mi negro. Dios mío. O sea, se estará muriendo de calor. ¿Está tomando? Sí, está tomando. Bueno, entonces nos vamos, Kuchis, para el safari. Chico. 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 Aquí es, aquí Chico, ahora No es recta la carretera No, 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 no No, 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 no. Drittle de ojo. Muscle, jaan, jaan, jaan Jäan, jaan Ni, jaan No Pani No Pani No Kotana No vegetables The army's here is our army Sí, aquí también hay una base militar, viven en condiciones difíciles. ¡Wow, amor! ¡Oh, amor! ¡Rajashtán! ¡Bienvenido a Yaisalmer! ¿Por qué? Porque Yaipur no tiene así. Esto solamente se ve en Yaisalmer. ¡Vamos a volver locos todos los niños! ¡Wow, ya se están volviendo locas, baby! ¡Los están volviendo locas las niñas! Increíble, su reacción. ¡Ay, no lo grabé! Pero bueno, no importa ahí, luego vamos a disfrutar. La radio que dice, ay, quiero agarrar la arena, quiero jugar con la arena. Estamos en el borde de Pakistán. El 85% para India y el 15% para Pakistán. Ha llegado el momento tan emocionante. ¿Qué hago, baby? ¿Llevo esta cartera o cómo la hacemos? Saca el dron entonces, ¿no? Buscando la manera de cómo adentrarnos al desierto. Entonces hay dos modalidades. Una es esta de acá, camioncito. Y otra es este en camello. Yo ya tuve mi experiencia y la verdad que se da miedo. Porque a veces hay dunas altas y cuando baja, pareciera que te vas a caer con todo y camello. Y yo no sé cómo le vamos a hacer con mi suegrita. A ver, veamos si alcanzamos todos aquí. El negro se montó en guau. Y tú, vaslo. Vamos, amor. La aventura de la vida. El bombón dice, no, yo voy caminando. Es pesado caminar en desierto. Espera, negro. ¿Está bien? Este es más cómodo que ir en camello privado porque es... Duele. Aparte de que duele, da miedo porque a veces hay dunas altas y cuando baja el camello, tú sientes que te vas así para adelante con todo y camello. No, no, no. O sea, a mí me dio mucho miedo la primera vez. Por eso es que yo dije, yo no quiero subirme al camello. A ver, veamos. Ahora un montón de gente y los hoteles, ¿viste cómo ha crecido? Sí, sí, sí. Mucho. Mucho. Antes todo era desierto, de verdad. Ahora veo vida en el desierto. Ah, cariño. Enjoy, enjoy, babu. Enjoy. Enjoy. ¿Yada? ¿Mayada? ¿Mayada? Enjoy. Sí, estoy disfrutando. Negro, ¿tú también estás disfrutando? El negro se está disfrutando. También esta locura de estar en el desierto, negro. Estamos aquí por ti también, negro. Te hemos traído hasta este lugar para que veas el desierto. Da nostalgia tres, cuatro años, amor. ¿Tres años pasó? Tres, claro. Dos mil veinte venimos, dos mil veintitrés ahora. Tendió no vendido, vendió más que tres años porque venía en marzo y ahora es noviembre. Tres y medio. Pero amor, en estos últimos meses, ¿qué barbaridad? ¿Cuántos ambientes hemos cambiado así rapidísimo? Mira, selva, playa, luego ciudad, modernidad y ahora estamos en el desierto. Todo cambia. A ver, parece que ya llegamos. Ah, entonces no está tan lejos. Sí, obvio. Mira, el negro quiere salir. Espera, papá. No, negro, todavía no te doy la orden. Tienes que esperar a tu mamá, ¿ok? ¿Por qué? ¿Y qué fue? ¿Nos va a esperar aquí? No, se va, después va a recoger y después. ¿Y qué tal si nos deja? No le pagamos, ¿no? No le pagamos. ¡Negro! Desierto, negro, desierto. Estás en el desierto. Mira, camello, negro. Camello. Negro, camello. Huelele. No hace nada el negro. No hace nada, pueblo, huele. ¿Qué será? ¿Qué será? No hace nada el camello. ¿Qué? ¿Mira? ¿Nunca has visto? No hace nada el negro. Mira, nada más. Ha llegado el momento, Cuchis. Espera, espera. Espera, espera. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, tres. Baby, no se vaya a perder. No esa mujer así. Baby, no se vaya a perder. Ay, qué tan dura. Está bien. ¡Negro! Oh, vay. Oh, vay, vay. Tiku. Chico. 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 Oye, ayo. Chico. 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 el chico le sentí raro pisa en arena por primera vez mira la arena chico, chico yo te meto ay, yo te meto se siente hermoso desestresante chico ¿se meto? no, no, no ok el no es acostumbrado a pisar suelo como así ay, florecito, florecito ahora el quiere que lo levanten llá, llá ¿Tiene miedo? No tiene miedo, tiene como asco puede decir Como no tiene hábito mire como pega No le gusta estar descalzo Descalzo como no tiene hábito ¿Qué cosa chico? ¿Miti? Soft Soft, cotton miti Mira como levanta su pie Chico, chico Mira Ahora que vamos a hacer Vamos a echarle el zapato Mira, cuelga No quiere No tiene hábito de estar descalzo Ya el negro, mira Mira el negro, está escarbándole No, ya no tiene hábito 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 Mira, mira Mira, papi amor Está como el negrinchi también Ahorita va a caer No, va a caer No, va a caer Se va a caer No, va a caer Se va a caer Se va a caer No, no tiene No, va a caer A ver como el padre Si, ¿qué te pasa? Se va a caer Mira, mira Ya no tiene Ta caer Tiene que caer ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la gravedad? Tiene miedo a la tierra Es que yo hice una broma que hay serpientes y escorpiones Ay amor, ¿por qué les dices? No, ¿cuál es la gravedad? Ya, chale Chale, chale Tiene dolor de rodillas Ya sube, baja Increíble amor Nosotros si estaríamos solos caminando, no pasa nada Pero ver como se revuelcan Baby me sorprendió Corriendo Ok Tu trigo No Muy bien Beto, Beto Es un poco temerosa Beto Igual que cuando puse la piscina no quería meterse, yo le ayudé Ahorita le voy a dar spoon Ven Ya, ya Beto 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 Ya le voy a sentar Vash Vash ¡ahora! ¿Para ginda? ¿Qué es unnostino? Esto es un ¡Gracias! 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 Estoy cansada bailando. No traje agua. Ya se acabó. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó negro? ¡Negro no! ¡Negro no! ¡Negro no! ¡Negro no! ¡Negro no! ¡No papá! Mi bebé. El negro está corriendo como un loconbeto. ¿Estás disfrutando mucho mi amor? ¿Negro, te gusta? ¿Te gusta mucho? Sí le gusta mucho Qué alegría compartir Todo esto Con mi negro Un niño se acercó A ofrecernos su servicio Jovencito, chica Chiquillo Pero miren sus rasgos Vamos a acercarnos Choto ¿Qué es? Ali Da miedo Van a gritar ahorita Yo orse pa caro Yo orse, yo orse Si hasta a mi me da miedo Dejo, dejo Mi suera dice ¿Por qué le dices que no? No hay que discriminar Amor, escúchame Que no haga bajadas Porque ahí sí la fregada Que sea todo plano No hay que ir a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!